¿Qué es lo que nos pasa a los argentinos? Lo que más le llamaba la atención era por qué un país sin recursos naturales como Japón podía tener mucho más éxito económico que un país riquísimo. Yo cuando leí eso, medio me tocó adentro, ¿no? Como Argentina, que tenía muchísimos recursos naturales más que Japón y que no tenía éxito en su economía. Y ellos le atribuían eso a dos factores. Uno era que la gente no estaba motivada y otro que en este tipo de países no se planifican. No usamos la planificación para todas las cosas de nuestra vida. Nosotros hasta como seres humanos necesitamos planificar nuestra vida, nuestro quehacer, nuestros días. Y esto nos pasa muchas veces en el deporte también. Realmente no hay elementos muy claros para poder desarrollar un programa de trabajo. ¿Cómo lo podríamos definir? En simple es nada más que prever y organizar los hechos o las acciones que vamos a realizar en un futuro. Esa sería la definición clara de planificación. Y hay algunos pasos a seguir. El primero es un estudio previo de la situación. Un estudio previo de la situación. La primera razonamiento que nosotros tenemos que tener es el club en que vamos a trabajar. La ciudad en que vamos a trabajar. Si nosotros no hacemos este estudio previo, es muy probable que todo lo que nosotros trabajemos nos lleve al fracaso. Entonces, cuando hablamos del club, habrá que ver todos los elementos que van a hacer que el plan que nosotros tenemos en la cabeza lo podamos realizar o no. No es lo mismo trabajar en un club de barrio donde tengo tres veces por semana, hora y media cada grupo, a, en el caso mío particular, entreno los cinco días de la semana y entreno casi prácticamente tienen tres horas y media cada uno de los días. Esa sola idea de cómo voy a poder realizar el plan va a marcar una diferencia notable. Y eso lo tengo que tener bien en cuenta. La estructura, y cuando hablo de la estructura, tal vez a lo que tenemos que apuntar. La estructura del club es si yo voy a tener asistentes, si no voy a tener asistentes, si voy a tener cuerpo médico, si no voy a tener cuerpo médico. Son todas variables que van a hacer que un plan tenga éxito o no. Eso es en cuanto a la estructura. El segundo o tercer elemento sería la infraestructura del club. Si tenemos una cancha como esta, que tenemos seis tableros, si tenemos una cancha como la que yo entreno, que solamente tenemos dos tableros para poder trabajar. Esa visión lo tenemos que ir llevando a los objetivos que tiene el club. Muchas veces los dirigentes a nosotros nos van a exigir no sólo el desarrollo de los jugadores, sino que ganemos partidos. Y eso va a tentar o nos va a ayudar a que nosotros podamos tener en claro nuestro trabajo. Si los dirigentes realmente son de avanzada y en el trabajo de formación, que es lo que venimos a hablar nosotros acá, nos permiten de alguna manera trabajar con tranquilidad y no exigirnos resultados, vamos a tener la cabeza puesta en el desarrollo de esos jugadores. Si eso no pasa, vamos a tener otra urgencia y vamos a tener que actuar de acuerdo a esa necesidad que nosotros tenemos. Seguramente los entrenadores de liga que están aquí sentados, cuando agarran un equipo, la realidad es que tienen que ganar el día a día. No pueden perder una semana y la planificación va a ser totalmente distinta al del trabajo de formación. Esto nos va a permitir también, de alguna manera, ver con mucha más claridad cómo nosotros podemos planificar nuestros objetivos. En este estudio previo, uno de los elementos importantes es ver el material que nosotros contamos. Entonces, ese material que nosotros contamos, nos va a permitir una proyección adelante del trabajo que tenemos que hacer. Y hay algunas cosas que tenemos que ver, cuando digo material me estoy refiriendo al material humano. En ese material humano, tenemos que ver primero cuál fue el rendimiento de la temporada anterior. Cómo realmente jugaron la temporada anterior. Siguiendo en esta vía, tengo que ver cuáles son los objetivos que se plantearon la temporada anterior. Los objetivos y si realmente los cumplieron. O sea, si tuvieron los objetivos y si los cumplieron. El tercer elemento a tener en cuenta es el grado de interés que pusieron en el entrenamiento. Yo siempre pongo una cosa que me parece que nos puede llevar al éxito o al fracaso. Tengo un conocido que le dieron la chance de ir a entrenar a República Dominicana. Estaba entrenando, llegó a República Dominicana, quiso hacer lo que hacemos en este país. Entrenamos a la mañana, hacemos pesa, lanzamiento, preparación física a la mañana. A la noche entrenamiento duró 15 días. O sea, la realidad era que los dominicanos, la noche es muy larga para los dominicanos. Les gusta mucho porque el clima lo hace. La salida a la mañana tuvo todo el equipo en contra. No pudo entrenar nunca. Era un entrenamiento a la noche y mucho juego y jugar. O sea, eso lo tenemos que tener bien en claro. O sea, cómo entrenaron la temporada anterior y si podemos de a poco ir intentando producir los cambios que nosotros queremos para el equipo. No nos podemos chocar contra la realidad del medio donde se desarrollan los jugadores. Bien, cuando yo les había dicho en el primer punto cómo habían jugado la temporada anterior, en esto podemos usar las estadísticas que no tienen que ser por sí solas definitorias. O sea, nos pueden marcar un rumbo, pero tenemos que, en la planificación, tenemos que tenerlas en cuenta como punto de partida. ¿Para qué me sirve? Muchas veces les va a pasar cuando ustedes trabajan con equipos de formación. Si ustedes tienen un cadete, por ejemplo, yo les pongo algunos ejemplos claros que por ahí lo van a tener más claro. Nosotros en cadete, yo tenía un jugador que ahora está en la preselección argentina que mide 2'6", que se llama Leandro Podestá, no sé si va a quedar, ha progresado muchísimo, pero todavía le falta, que en cadete tomaba 4 rebotes por partido. Entonces, en la planificación mía en el primer año de juvenil de él, fue la idea, yo tengo que hacer un jugador de 2 metros 6 en la Argentina, es un jugador alto, no tenemos 2'15". Nosotros seguimos pensando que Escola y Oberto con 2'8 es lo más grande que tenemos y con eso nos alcanzó para lograr los objetivos casi impensados para nosotros hace 20 años atrás. Con 2'6, mi preocupación era en la planificación, cómo puedo hacer que un jugador de 2'6 tenga mucha más importancia o tenga mucho más protagonismo cerca del canasto. Entonces, planifiqué, que después lo vamos a ver, porque después de esto son algunos sistemas de ataque que vamos a hablar o que vamos a desarrollar, planifiqué algunos sistemas para que Leandro esté más cerca del canasto, pueda tener la chance de, en ofensiva, no quedar alejado del canasto y tenga la chance de pelear. Por ejemplo, para eso me sirvió a mí, les doy un solo ejemplo, el tema de la planificación, en el tema de la planificación, el tema de saber la estadística de un jugador, qué es lo que pasa con los jugadores, cómo anotan en la etapa de formación. Yo ayer hablaba, por ejemplo, y esto lo tenemos que tener en cuenta también, en la clase, hablaba, por ejemplo, les pongo un ejemplo para que ustedes, en ese equipo también ahora, en esta preselección, está un chico de la barriga que es Martín Miner, que tiene una mano bárbara de la línea de tres puntos. Entonces yo converso con él constantemente, que le digo, bueno, a pie firme, vos meté la bola. Cada vez más los sistemas defensivos en la Argentina se están desarrollando de una manera que cada vez más le cuesta, digamos, entre comillas, a un jugador tomar un tiro a pie firme cómodo. Realmente tiene que jugar el equipo. Entonces, la idea cuál era, que empiece a salir de los bloqueos y que tome alguna chance en esa situación. Todos los sistemas, o cada vez más se usan, creo que ayer lo hablaron con Tolca, el tema de los bloqueos a la bola. Los jugadores, realmente los goleadores, cada vez son más importantes cuando les ponen un bloqueo y salen a tomar ese tipo de lanzamiento. Entonces, hablamos con él, lo convencí de que no solamente tiene que tirar a pie firme, sino que tiene que tener otra. Y eso me llevó a buscar algún sistema, a buscar algún sistema que le permita tomar tiros en esa situación. Estamos hablando de una etapa formativa donde tenemos que intentar que la mejora sea para un futuro y que si en este momento no tiene resultado, no nos tiene que importar demasiado. Todo esto en la parte táctica y en la parte técnica. Pero esto, la mayoría o cada vez más se usa a trabajar con un preparador físico. Tenemos que tener bien en claro en este estudio previo, también, todas las variantes que sean con relación a la preparación física, a la preparación física y a todo lo que hace al desarrollo del básquetbol también. O sea, yo por ejemplo, hasta hace dos años no tenía asistente y era una barbaridad. Hoy tener un asistente me permite trabajar de otra manera y puedo hacer un trabajo mucho mejor. Con el preparador físico, ¿cuál es el trabajo? Sería un análisis de las situaciones o de las situaciones físicas que nosotros tenemos que trabajar con cada uno de los jugadores. Esto me va a permitir a mí trabajar de otra manera y pensando siempre en el futuro y pensando siempre en el desarrollo de los jugadores. El segundo punto que es definir los objetivos. Y aquí lo tenemos que tener bien en claro. O sea, el primer punto, los objetivos tienen que ser realistas. No podemos plantearnos objetivos que no sean realistas. Dentro de esto, el segundo punto, tienen que ser claros, tienen que tener claridad. El tercer punto, cuando hablamos de los objetivos, tienen que ser medibles, los tenemos que poder medir. Entonces, cuando nosotros le planteamos a un jugador, vuelvo al mismo ejemplo, un jugador de 2 metros 6, le decimos, te cuesta mucho anotar cuando estás en un ataque estacionado. En el 5 contra 5 te cuesta anotar. A mí me parece que el jugador del futuro cada vez más va a ser el que tenga más dinámica, el que corra mejor la cancha, el que pueda llegar primero antes que la defensa se organice. Entonces, lo primero que yo le plantearía a ese jugador de 2 metros 6 es, corre por la calle central a máxima velocidad, a ver si podés anotar primero y llegar primero que el 2 y el 3 en el ataque rápido. La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos te muestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos. Líga C. Liga C. Liga C.